En breve saldrá a la luz el documento de posicionamiento sobre el serbonitis. Hoy estamos con el doctor Manuel Barreiro, él es del Hospital Clínico de Santiago y vicepresidente de GTECO y nos va a contar un poquito por qué la necesidad de crear este documento de posicionamiento. Bienvenido doctor. Hola, buenos días. En general desde GTECO pensamos hacer los documentos de posicionamiento sobre situaciones clínicas que no están muy claras. La reservoritis desgraciadamente es una situación clínica en que hay muy poquita evidencia. La reservoritis consiste cuando un paciente con colitis ulcerosa se opera, pues se deja un reservorio y el problema es que la colitis ulcerosa muchas veces no cura y ese reservorio mantiene la inflamación. Entonces son situaciones clínicas que los pacientes son muy duras porque piensan que van a estar bien, pero en realidad van a tener muchas deposiciones, se van a levantar por la noche y como no suele haber muchas, pues pensamos que es de mucha ayuda para la gente, para los médicos que lo tratan. Porque un documento nos va, solo suele haber 5 o 6% de reservoritis, entonces no es algo que se va con tanta, con tanta, bueno, tan habitualmente. Por eso pensamos que un documento puede ayudar a resolver los problemas que tienen el manejo de estos pacientes. Un documento donde los médicos puedan hacer consultas habituales. ¿En qué situación estáis y qué novedades presentáis con este documento? Bueno, pues el documento está muy avanzado, se presentará en el próximo mes, puedo decir yo, y la principal novedad es que hemos integrado también cirujanos, porque los cirujanos pueden darnos una visión también un poco distinta de lo que es un reservorio, de por qué se produce, y vamos a intentar tratar todos los temas, tratar todos los temas del reservorio, desde por qué, como dice el diagnóstico diferencial, pero sobre todo centrarnos en el tratamiento. ¿Qué nos aportan los fármacos nuevos? Vamos a explicar qué nos aportan los fármacos nuevos en el tratamiento de esta entidad. Y sobre todo lo que pretendemos es que a día de hoy en castellano no hay ningún documento que ayude a la hora del tratamiento. Entonces, lo que pretendemos es, en todas las novedades, todas las novedades sobre el reservorio. Doctor, pues nos queda claro que no es una actualización, sino un documento muy necesario para la medicina, para los médicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por adelantarme estas novedades. Gracias.